Bueno, pues ahí ya está, precisamente. Muchísimas gracias por estar viendo este gran programa de MVM Deportes. Y bueno, pues, voy con la siguiente información. Así es, Gustavo, por favor, si eres tan amable. ¿O me adelanté? No, no hay problema, hombre. No pasa nada. Es que igual te quedaste con... Sí, me quedaste sin... No. No, no hay bronca, hombre. Ya sabes que aquí somos... Venga. Entonces, vamos a la información. Compartido, sí. Échale. ¡Del rey de los deportes, Naye! Oye, resulta ser que después de ese gran juego de estrellas, ahora va a haber un derby de cuadrangulares, nada más y nada menos que esto será en la Ciudad de México. ¿Cómo ves, Naye? No, pues, muy bien. Increíble, padrísimo. Imagínate, claro. Por supuesto. Ahí vemos, precisamente, las imágenes, las que estamos checando en estos momentos, donde, bueno, pues, este día, la Liga Mexicana de Béisbol publicó en su página oficial el promocional de lo que será el cuadrangular, el derby de cuadrangulares que se llevará a cabo el próximo 14 de junio en la plancha del Zócalo de la capital del país. Así es que en el cual se muestran los cuatro representantes mexicanos, ahí vemos a los mexicanos precisamente los nombres, y de los cuatro extranjeros también. Los mexicanos, ya lo vieron ustedes, ya Fede Amador, ¿por qué cantó? Refugio, Cuco Cervantes y Saúl Soto. Los extranjeros serán José Julio Ruiz, Rubén Rivera, el panameño, Frank Díaz y Miguel Tejada, el ex de Grandes Ligas. Horario del programa para este fin de semana será sábado, 13 de junio. De 10 a 6 de la tarde, la apertura de puertas y activaciones interactivas en la explanada. A las 10 de la mañana, igualmente, actividades de pitch, hit and run. Igualmente, a las 3 de la tarde, firma de autógrafos con Esteban Loaiza y el Rocket Valdés. Y a las 4 de la tarde, el juego de softball de celebridades. Así es que, imagínense la gran oportunidad de ver estas grandes estrellas, Esteban Loaiza e Ismael el Rocket Valdés. Para el domingo 14 de junio, a las 10 de la mañana, de 10 a 6, la apertura de puertas y activación interactiva del explanada. Y a las 10 y media, la firma de autógrafos de jugadores de los Derbos Rojos del México. Y claro, a las 10 de la mañana, actividades de hit and run. A las 11, el derby de mascotas. Y a las, a la una de la tarde, el derby de cuadrangulares, donde se estará celebrando el 90 aniversario de la Liga Mexicana de Béisbol. Y claro, habrá una gran sorpresa. Dos jugadores de grandes ligas. Roberto Alomar, que fue uno de los mejores segunda bases de las grandes ligas. Así es que, no se puede perder esta gran oportunidad. Y aparte, los mexicanos de grandes ligas que van a estar ahí. Sí, tienes toda la razón. Gran oportunidad, Gustavo. Y pues bueno, ahora adentrándonos al tema del balompié, pues fíjate que se corren rumores de que en medios europeos está, pues precisamente el rumor de que Javier El Chicharito Hernández jugaría en el Inter de Milán. El futuro de Javier Hernández comienza a tomar forma y las ofertas por él le empiezan a llover al Manchester United, quien pretende venderlo a otro equipo durante este mercado de transferencias. La más reciente serie, la propuesta de 11 millones de euros por el delantero mexicano por parte del Inter de Milán. De acuerdo con información del diario británico Mayrard, Chicharito sería una de los atacantes que Roberto Menzini desea para reforzar su frente de cara al inicio de la próxima temporada. Sin embargo, la oferta se quedaría corta, pues los Red Devils estarían pidiendo casi 14 millones de euros por los servicios del exjugador de Chivas. Por tal motivo, Inter de Milán tendría que mejorar su oferta o esperar que el Manchester United rebaje el precio del ariete que anotó nueve goles y dio cinco asistencias durante su estancia en el Real Madrid. El interés del cuatro Neurosurro por el atacante azteca no es nuevo, pues ya la temporada pasada buscaron comprarlo, Gustavo, pues así está la situación con Javier Hernández, el Chicharito. Yo siento que lo va a agarrar un buen equipo a este Chicharito Hernández. Pues ojalá que si no, se lo merece, suficiente talento tiene. En el dato que estábamos escuchando ayer desde los once pasos entre Alfredo y Jair Toledo, me llamó mucho la atención este tema del Chicharito Hernández, que bueno, fue la controversia, mejor dicho, la discusión con respecto a que Chicharito Hernández comentaba a Jair de que pues la verdad que no, no pintó, andaba en la banca y Alfredo pues defendía a cierta parte que en las pocas oportunidades que le dieron al Chicharito Hernández hizo su chamba y la hizo bien, concretó goles, hizo llegadas, dio pases para goles y la verdad Chicharito Hernández no hay ninguna queja. Yo siento de que si Real Madrid no va y no quiere, lo va a agarrar un buen equipo. No, y por supuesto, cuando no te dan la oportunidad pues cómo puedes demostrar todo el talento que tienes, ¿no? Es correcto, pero las pocas oportunidades lo demostró. Sí. Y muy bien, anotando goles, los 90 minutos, 45 minutos, 10 minutos, el tiempo que le dieran a Chicharito Hernández la verdad es un gran jugador. Continuando con nuestra información deportiva, vámonos a una más del Rey de los Deportes y resulta ser que se escucha fácil, pero no es así. Uno más, señoras y señores, juego sin hit ni carrera. En su décimo tercer inicio en Grandes Ligas, Chris Heston logró el sin hit ni carrera en el triunfo de 5-0 sobre los Giants, sobre el equipo de Mets. El lanzador de 27 años conquistó el primer no-no de la temporada regular en Grandes Ligas. Quien lanzó la ruta completa, escuche usted, recetó a 11 jugadores por la vía del ponche. Dio tres bases por golpe y nada más para que este se llevara esa gloriosa singín y carrera. Chris Heston se dio la primera almohadilla tras impactar sus lanzamientos en Rubén Tejada y Lucas Duda en el cuarto inning, así como de Anthony Riker en el último episodio. Con esto, la novena de los Giants San Francisco consiguió su décimo séptimo juego sin permitir imparable en su historia. Noveno desde que se mudaron de Nueva York a California. Por su parte, es la cuarta temporada consecutiva de los Giants realizar un no-no que es un no-hit, no-carrera. Team Blistencom 2014 y 2013 y Matt Cain en el 2012 y ahora en este año 2015 para Chris Heston. La verdad, ese singín y carrera es increíble y formidable para Chris Heston que lo logra para ser uno de los grandes de los grandes en este año 2015 en el béisbol de la mejor carpa en las grandes ligas. Enhorabuena y muchas felicidades y... ¿Qué creen? ¿Qué? Ya se acabó el programa. Público querido. Nosotros que más quisiéramos seguir charlando con ustedes. Muchísimas gracias por toda su atención. De verdad, estamos muy agradecidos por toda su preferencia. Que tengan excelente noche lluviosa y nos vemos hasta mañana, Gustavo. Igualmente, muchísimas gracias, Nadia. Se despide su servidor Gustavo Gutiérrez. Recuerden que el deporte es lo máximo. Hasta pronto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!